Dicen que cuando llegue le va a nadar, le va a nadar Dicen que cuando llegue le va a nadar, le va a nadar Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar ¡Esa! ¡Arriba son bailarinas!